El abuelo a lo que he llegado, chicos, loco Un respeto Pero yo te quiero así, ¿eh? Tampoco es el que te quede otra, la verdad Ala, ala ¿Qué cosas dices? Ala, ala Bueno, otra opción sí tendría Pero sería muy vieja puta, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? No he dicho nada No sé qué está diciendo, la verdad Yo tampoco No digo que tendría otra opción, porque si otra no te queda, yo sí, otra opción tendría Pero sería muy vieja de puta ¿Eh? Sería el be de llamada Ah Así no te aguanto También Bueno, pero entonces te quedarías tú sola mientras Estelian y yo estamos aquí felizmente Por eso Y no O le ha dado curación ¿Qué? Estelian, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué dices? Ya me he perdido Pues es un camino recto Pero sin empujar ¿Pero de qué vais hijos de la gran puta? Hostia, la risa Hostia, la risa Hostia, puta la risa Ay Bueno Ay, luego que le ha salido a la Powell Llegaré, yo lo juro, eh Yo, que ya... ¿Me están diciendo por qué me llaman Kakatua? Pues eso no va Kakatua, la verdad No te voy a mentir ¿A Kakatua o no? Oye, como se está muriendo tan rápido Cuando yo digo que me están dando pena Es por algo, ¿no? No, de hecho ya se ha muerto Lo ha matado Después de este llega a nivel 13 Yo creo que después de... No, yo después de esto no subo ni de broma ¿Sabes qué? Lo que estoy haciendo en verdad Solo lo estoy haciendo para... Para lo de las recompensas Porque estas mierdas no me están subiendo de nivel Ya, bueno Te suben de las escalas Para luego poder llegar a hacer el 50 Sí Hostia Nivel 13 Ole O sea que en verdad para lo que estoy haciendo las escaleras Es para eso, eh Para poder hacer las de nivel 13 Ah, y las de nivel 50 Ah, que ya no tengo velocidad ¿Eh? No, ya no, Estel Una vez que tal ¿Cómo? Ya no tenía velocidad No 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 Troste Troste Hostia Me ha partido Eh, antes de lo siguiente déjame ver si me tengo recompensa Vale Que me has cogido el codo, tú Vale El codo ¿El codo? Sí ¿Cómo cruje un codo? Pues normal Vale Para que ti, ¿no? Sí Sí ¿Te das cuenta cuando alguien se ha roto las manos de cinco veces diferentes cuando le cruje el codo? Eso debe de doler, eh No, no A ver, doler ha dolido Me encanta porque A ver, doler ha dolido Se empieza a doler Ole, yo soy nivel 19, lees Uuuu ¡Guauu! 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 Un nivel más Es que Es que literalmente tenía las manos en plan En el mando, ¿sabes? Y cuando la estiere Sí Venga, un nivel más Y ya Y ya puedo Hacerme la reforja Reforjando Ay, Dios Reforjado a fuego Vale Tengo uno que es de matar a Begemuts Radiantes Hacemos la radiante Vale A mí me queda Uno de lo de lo ignio Pero vale O Gelida Hacemos uno de Gelida Y luego vamos al radiante Ok Vale Gelida Estoy diciendo que no os ha crujido el codo En el sueño extraví No, yo no A mí no me suena El codo, codo Vale O sea Me he crujido en muchas cosas Pero el codo No me suena ahora mismo Eh, vuelvo ahora Que voy al baño Vale O sea que soy el único En esta ocasión Que me ha cogido el codo No, el único Seguramente no Pero de aquí Que esté hablando Ahora mismo Sí Lo peor es que es justo La mano izquierda Que me partió Me he dislocado O sea La mano Es que me encanta Porque el personaje de Paula Es estético Y lo que estamos Nosotros Hostia Tremenda mandíbula Tienes cabrón Ahora se da cuenta ¿Sabes? No es que el personaje es plano Sí, sí Es una mandíbula perfecta A ver Perfecta Perfectamente cuadrada Volví Es perfecta Perfectamente cuadrada Vale Vale Espera, espera Iba a decir Vale Esta Ah, esta te da salud Y otorga Me gusta Me gusta Por eso Ah, pues sí Me sale más rentable La mía O sea A ti te sale rentable Ese Porque Haces muchos ataques ¿Sabes? No Oye, ¿por qué tienes Puta si le das? Ole Nada por culo A ver A ver, ¿qué? Te metas de equipo O le hago curativa Ah, verga ¿Qué pasa? Puta, me sirve Ah, que pensaba Que vi el mismo que tú Ah Yo es que voy Full a la izquierda O sea Yo soy el primero Que lo pilla Porque lo pillo Full a la izquierda Siempre No, a mí me salió La derecha Full a la izquierda Exacto Esquerra republicana Full a la izquierda ¿Sabes? Es que Es que Joder Pero sí, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Están? Eh Michael Jackson He quitado una rana ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué ha desaparecido? Ah No Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Si quiere Le ha metido una hostia Desde ahí Espera que ¿Cómo? No sé Alguien le ha metido una hostia Que se ha quedado Knockout Que no Que la da susto Pero la da susto Le corta la cola No Le da No Sí Creo que sí Matable Hola Muerto Hola Cola Hace frío, ¿no? Yo tengo Está como fresquete De repente Sí ¿No? Vale Pacto de hambre Durante los embarcamientos No me estoy desactivado Este Ah B ¿Pero no me bloqueas en el aire, cabrón? Te ven por culo Que antes me lo has hecho tú a mí Venga ya Sí ¿Te tienes lo de correr? Eh ¿Quién? No Tú, lobo No lo sé No, no lo voy a tener Porque no Ah, no No lo tienes Chucho Yo lo que tengo es Que no voy con el alba en la mano Y entonces no se me gasta la estamina Au Señor Sí, sí, sí Tú también lo estás intentando darle, ¿no? Bueno Me niego Yo, yo Yo golpearé el aire Acércate más ¿Qué cojones se he hecho? No lo entiendo ¿Por qué? Eh Pero, ¿por qué? Me está dando pena, la verdad Es que se supone lo que has hecho Es que no Es que Me he tomado una post Sí Sí Y se mueve ahora muy raro Ay, espérate Salto, salto Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero No, salto, yo, salto Bueno No No Ah, bueno Pues salta, salta Sí, es verdad Salta ¿Dónde está? ¿Eh? Se han muerto Se han muerto Yo quería saltar Lo peor Pero, Pau, si le he saltado yo Es que Lo peor de todo es que la pobre se ha ido en dirección contraria A donde estaba el salto, ¿sabes? Me ha dado como cositas Así o como ¿Por qué no he saltado yo? A lo Ay, mira la Mira que mona Quiere saltar Y de repente veo que se ha ido a la otra punta Y yo Bueno Sí 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 Se va a pagar otra punta Y después me ves a mí saltando encima ¿Verdad? Y esa Ay, Dios Voy a intentar una cosa Ay, ay, vaya Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo lo he intentado Ay, 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 ay Yo lo he intentado Pero me he caído A mí es que me ha pasado eso antes Ay, que no puedo ¿Qué? Puedo, yo voy por lo normal Cuando me río ¿Por qué sueno como un Transformer? Literal No me acuerdo Cómo suenan los Transformers Daré por hecho Que como mecánica Y sufrimiento Sí Ah A ver Literalmente suenan Así que Joder Hostia Que bien lo ha recreado ¿No? No Que me ha pegado Que ha jugado Los Dardos Conmigo Hostia Tremenda Literal Hostia Pero es que ha sido tristísimo Nah ¿Cuál de coño está? Aquí Venga Eh, paja Te veo las intenciones Se las veía Y se las vi A ver, por favor Quédese quieto Yo ya no sé cuántos niveles De cacería He subido Hijo de puta ¡Muerto! Vale Vale, ya murió Yo no sé Por cierto Yo no sé cómo ha hecho El sonido ese Del Transformer También Perfecto Perfecto Nivel 8 de Gélida ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Por un pixel! ¡Por un pixel! ¡Por un puto pixel! ¡Actores! ¡Por un puto pixel! ¿Un píxel de quién? Que no su... Que no su... Pues un píxel de píxeles Que van a ser los píxeles Estelia, no te mueras Casi o eso Vale Me ha salido Que tengo que cazar 12 Tal De tierra O eléctricos Para que sepas Para después Mierda Los que tengo que matar yo Son Cuatro radiantes Ah bueno Matamos a los radiantes Y luego vamos a por lo tal ¿Te parece? Sí Porque... Ah no Yo lo digo para después De lo tuyo Ah vale Pues cuatro radiantes Y... Y vamos a por... Tierra Tierra mejor Que yo también tengo que matar A uno de tierra Vale O sea ya no por recompensa Sino por... Por otra cosa ¿Quién está lijando? Creo que es Telian Estelian ¿Qué estás lijando? Estelian ¿Qué lijas? Estelian ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lijas? La garganta no Desde luego Estelian La garganta Desde luego No está lijando Porque... Vale Vamos a... A radiantes Vale Se muere Se muere Se muere Estelian cabrón Contagiosa Estelian Ay Es que se le está rompiendo El micro y todo ¿Qué es eso? Estel ¿Qué estás haciendo? Estel Muteate Si vas a hacer cosas Cabrón Pero Se está Se está Se está haciendo tremenda Mira Estel Te voy a Mutear cabrón De verdad Pero Ay Pejo Ya no Estoy yo solo No Ya no Estelian Que estoy comiendo Pero 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 ¿Qué estás comiendo? Tremendo rabo ¿Qué estás comiendo? Para hacerse su unido Joder Estelian De verdad ¿Qué estás comiendo? Para sonar así Tengo serias dudas No Yo también Estelian De verdad No Es algo dulce Sí Y creo que Ha estado en la negrada Hace mucho tiempo Y el pan que tiene Se ha endurecido ¿Sabes? Y estoy con la puta cuchara Haciendo así Ah vale Eso es lo que Ah pues entonces Sí que estaba Alejando algo Fíjate Joder Fíjate tú Es que madre mía Y lo peor Lo peor es que Me Me ha atragantado Ah eso ha sido Lo que Lo que hace No garganta profunda Tiene sentido Me cuadra El sonido ¿Y tú cómo sabes eso Lobo? ¿El qué? Nada ¿Por qué internet? ¿Por qué? Ala, ala ¿Qué cosas consumes Lobo por favor? Yo sobre todo ¿Sabes? Yo no sé Lo que consume Solo que no Iba a decir Una cosa Pero voy a Mantener el silencio Incómodo Era Era Algo Que empezaba Con D Con D Con D Con D Con D Con D Espérate Yo estoy pensando Mira Dejémoslo Porque yo ya no sé Yo 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 Porque Porque Se ha puesto nerviosa Creo que Por aquí No era Ah Vale Sí Es que digo Me estoy cayendo Al infinito Pero no Me encanta Porque De la nada Vas a escuchar El sonido De cucharas ¿Sabes? Vale Yo me pillé El de regalo sanador Así que me imagino Que era algo Para todos Sí Ayuda ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha cambiado? ¿Por qué me ha cambiado? Ahora yo lo salto Ahora corro ¿Por qué me ha cambiado? Mira Lobo Que mira como corro O sea Mira la idea Sí, sí, sí ¿Te acuerdas Que te dije Ah, esta es para esquivar Esa es Sí O sea Hace Hace relativamente Relativo poco daño Pero a cambio Pues tienes un esquive Toma Para tu puta casa ¿Por qué estás Haciendo twerking? ¿Cómo que está haciendo twerking? ¿Cómo que está haciendo twerking? ¿Quién está haciendo twerking? ¿No lo has visto? No No, la verdad es que no ¿No lo has visto? No Estaba bailando Pues no lo vi Estelian Ay, lobo Que te me has quedado encerrado Ya no Ah Mira como vuela Sí, lo he visto bastante de cerca La verdad Ah, que se ha muerto Ole Se ha morrido Me muero Creo que con este Hemos matado realmente a dos O a uno De los que tengo que matar No lo tengo muy claro Sí Yo creo que es uno Eh Raro Impacto al vacío Me he metido Me he metido un kiwi Tú Ah ¿Qué te has metido? Un kiwi ¿Qué? 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 Se lo has dicho bien Se lo has dicho bien Bueno Sería saber para que servía eso Perdón ¿Eh? Sería saber para que curulaba Ya, por eso te he dicho No le pulsi Buenas, Ains Pérate, pérate Pero que Puta Pues por ejemplo Ese sí que era un buen momento Ay, corre, puta Ay, me cago No, es que Lo, avísame Cuántas horas del directo vaya Pa que después vaya Y mire lo que ha pasado con el plato A ver cómo se escucha Ahora Supongo que 3 y 20 Supongo Ok Hemos iniciado antes Después quiero escuchar No lo sé Por 10 minutos Pues entonces Y media Olé Perfecto No he gastado ni una pot Olé 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 Los caracoles Olé Olé Ella feliz Ah, que había que coger eso Coño Pensaba que era el último La verdad La verdad es que te iba a decir Suena como si Si se creyese que ese era el último No, no es que Suena como Es que era eso Pero bueno No sé que me da Que vamos a tener que hacer Otro radiante Porque aquí Porque es tan pequeño Porque es tan pequeño ¿Quién? El búho Es verdad Está chiquito Coño, es verdad Me ha matado El búho Porque es tan pequeño Esto pasa por decirle chiquito al búho Tí que sí Búho Tí que sí Que no serás chiquito Pero tendrás mucho poder Pero si soy el único Que no lo ha dicho chiquito No pensarás A saber lo que piensas del búho Para que te mate Que los búhos son muy listos La cosa La cosa es que Hasta que no he llegado aquí No sabía ni siquiera Que había un búho Para que no he llegado Yo de los búhos Yo de los búhos Ya sabes lo que pienso Si no Tú le sabes a los búhos Claro Él le sabe Me toco un texto Para los que no sepan Tiene compañeros de piso Claro Y son búhos Bueno, tenía Tenía, tenía ¿Se han muerto? Yo que sé Ya no te han vuelto a visitar No, pobre búho No, ya no ¿Qué habrás hecho? Era buena gente Sí, tenía No tenían cara de buena gente Pero seguro que lo eran No, pero Pero no, no, no Joder Ah, es verdad Tampoco tienes cara de buena gente Y lo eres ¿Y de repente cuándo? Menos mal que no me has escuchado Lobo Sí, sí No te he escuchado Por eso digo ¿Y de repente cuándo? Ah, bueno ¿Este no era radiante? No Sí Me han dado cosas radiantes Por eso Eléctrico Esto era eléctrico Pero Pero No Fuego Fuego Comerme la polla O sea Si estoy haciendo una radiante Porque quiero matar cosas radiantes Solo te han salido Un dos Creo que te han salido Dos radiantes Nada más Lo vamos a comprobar Ahora En la recompensa Me han dado 185 A éter Radiante cargado No sé qué es eso Pero La Acoso este Perdón Perdón No me he querido reír de lobo Lo prometo Lo juro Solo hemos matado uno Es que se siente gustito Pasar la mano Por detrás ¿Sabes? ¿Cómo está? ¿Cómo? Pelo Pelo Cabeza Cabeza Nuca Mano Cariciar Ah sí, sí, sí Cuando está el pelo cortito En los chicos Eso da mucho gusto Joder Es que Es que me cago en Dios Pues solo hemos matado uno Ah, yo tengo que cazar Otra Eh, eh Me ha salido a mí ahora Lo de quejarte Lo de quejarte No, lo de Lo de Cazar Lo de Te la ha llevado puesta, eh Te la ha llevado puestísima, eh Lo de quejarte Tres radiantes Eh, les ayudo En escalada No hace falta Si Si Lo que estamos haciendo realmente Es subir No Estamos subiendo niveles De escalada, sin más Eh, ha sido tu borde Mi contestación, eh Lobo Pues la verdad es que sí Que te ha hecho el pobre No lo sé No lo conozco Pero Oye, oye Estoy borde Contestando Te muerdo un ojo, eh Ven Es que Es que te pego una hostia Bueno, pégame una hostia Yo te muerdo un ojo Ven Oh, oh Es que al ver la tierra ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ah, pues acabo de